Vamos a ver la economía que viene ya mismo con Fabián Medina, que es economista, que siempre amablemente nos atiende y siempre amablemente nos explica. Fabián, Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿se viene o no se viene? No sé los 7.500 millones que promete el fondo, que nos está pulseando, que nos pide una devaluación del 40, más a ISO del 20, para mandar los 7.500 millones de dólares, que nos saquen del fondo del fondo, del fondo del pozo del todo. ¿Qué es lo que viene, Fabián? En realidad, lo que pedía el Fondo Monetario era el 100%. Claro, bueno, bestial. Después del 100 bajó el 60, y Massa terminó cerrando en el 20, 22. No años, sino 20 o 22%. De devaluación del dólar oficial al que acompañó el Lui inmediatamente. Sí, pero no te creas que fue tan así, pero bueno, el tema es que esta semana, el 23, está la reunión del fondo, para lo cual le viaja el ministro para mostrarse ahí mientras están votando, y ya se avisó que se confirma la convalidación del acuerdo cerrado, y esa misma noche ya están los fondos en la reserva. Los 7.500 millones ya están en el 23 en las reservas. Sí. Después, el tema, bueno, ya lo que te avisó el ministro es, el ministro, en realidad no fue el ministro, sino el acuerdo central, se devaluó de 300, más o menos 300 a 350, y lo mismo que la tasa nominal de interés pasó de 97 a 118, siendo cerca de 200% si lo haces en un plazo fijo durante todo un año. Pero ya te avisaron en los dos casos que ese es el último aumento hasta el 31 de octubre, que se va a rever la situación. Sí. O sea, vas a tener un desfasaje, vas a tener un desfasaje grande con la inflación de agosto, y después esa inflación la vas a tener, por ahí, un poquito menos de 3. porque los acuerdos que se están cerrando de precios, tanto en lo que fue supermercados, productores, combustibles, laboratorios, las listas de precios tienen que ir al primero de agosto y de ahí aumentar el 5%, o sea, vamos a hacerlo más fácil. Si aumentan el 20%, tienen que bajar 15. El precio de lo que teníamos la semana pasada a la semana que viene, con los acuerdos salvados. ¿Los precios? ¿Los precios? Sí. Porque nunca en la historia del argentino un precio bajó. No, es que hay una diferencia. A partir del lunes pasado, la unidad de negociación de acuerdos ya no está en manos de Matías Tombolini, sino está en manos de Guillermo Michel, director general de aduanas, y se le dieron algunos beneficios a las empresas impositivos y como se los va a verificar los acuerdos, en caso de que no cumplan, se le quitan los beneficios y van con sanciones importantes. Ahora, esto que se plantea, porque ahora estamos debatiendo dolarización o no, digamos, estos debates que se dan en la economía, alocados para una economía tan frágil como la argentina, ¿qué significan? ¿Qué es? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es este debate económico, digamos, que no estamos discutiendo cómo vamos a producir más, sino cómo vamos a anclar la economía? Primero y principal, el problema de la Argentina no es peso o dólar, el problema de la economía es el déficit. El déficit que tenés en el presupuesto público, el presupuesto público tiene déficit por subsidios a la energía y subsidios al transporte. Con leyes de la convertibilidad, atados a un dólar, un peso. En ese momento ahí tenés uno, trescientos cincuenta. Entonces, lo hagas en pesos, lo hagas en dólares, el déficit va a seguir estando, la inflación va a seguir estando. Es más, yo te voy a decir algo. Si vos, como dicen ellos, dolarizan, que en realidad tampoco es dolarizar. Ellos lo que proponen es una libre circulación de monedas, no al estilo Ecuador, sino al estilo de Salvador. Inclusive con las criptomonedas. Eso es inconstitucional. La Constitución establece que tiene que haber una moneda única formal en el país. Y el Código Civil y Comercial dice que esa moneda es el peso. Entonces, una libre circulación para aceptarla por ley la tenés que hacer vía reforma constitucional. Punto uno. Punto dos. Cerrar el Banco Central es imposible porque está incluido en la Constitución en el mismo artículo, el otro inciso del mismo artículo, que es el 75 de la Constitución. O sea, para cerrarlo, tenés que hacer una reforma constitucional. Para hacer una reforma constitucional necesita 180 diputados y 50 senadores. Lo que son un poquito peligrosos estos muchachos es lo que dijo ayer la candidata gobernadora desde su espacio, que dijo que el Congreso tiene que apoyar porque el Congreso lo pide por lo más que ellos tengan 40 diputados. Si no, tendríamos que ver lo que hacemos. Perdón, ¿qué quiere decir que va a ser el Congreso? Te va a convertir en una tiranía. Ya no saben hasta dónde ir con la amenaza. Ya no le encuentran el techo a la amenaza. Ya es todo el tiempo una amenaza. Eso no es una dictadura. Eso es una tiranía. Con el Congreso, como es negacionismo del genocidio de la dictadura. Cierre de empresas públicas. Políticas de género, matrimonio igualitario. Ya no saben hasta dónde ir con la amenaza. Ya no les alcanza la amenaza. Van por más amenazas. Yo te diría que en este sentido no está en riesgo la patria. Está en riesgo la república. Estos muchachos se piensan que porque ganaron, en realidad no ganaron el domingo pasado. Fue el candidato más votado. Porque fue una elección intraspacio. Se dijeron en medio de la debacle que algunos de ellos provocaron esta semana con el dólar blue. Se dijeron, si el gobierno se vante estamos listos para asumir. No, no lo podés asumir porque no sos candidato siquiera. No ganás la elección. En el caso que se vaya el gobierno, hay que comunicarles que existe algo que se llama Ley de Acefalía. Asamblea Constituyente. Primero asume el vicepresidente y llama Asamblea Legislativa a los efectos de ver para cuándo se termina el mandato, que ya queda poco, del mandato actual, o ver si se llama a elecciones anticipadas. Nada más. Ahora, ¿cómo ven los economistas? Te pido en un minuto, que ya estamos terminando el programa. ¿Cómo ven el futuro los economistas? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Para qué se están preparando ustedes? Mira, te digo la realidad. Estamos en medio de un audo financiero que lo estamos superando y el año que viene tenemos de mínima, de mínima 25 a 27 mil millones de dólares de excedente con lo que fue este año. Vas a bajar el nivel de... No de gasto, pero sí vas a subir el nivel de ingresos. Con ese aumento del nivel de ingresos vas a aumentar las reservas, la inflación puede tender a bajar, seguramente va a tender a bajar porque va a haber más producción, va a bajar inclusive un poquito más la desocupación. ¿Por qué digo un poquito más? Porque si yo tengo una desocupación en 7, lo normal de cualquier país es 4,5 o 5. Es la desocupación estructural. Fija. Después de eso, después vas a tener... Si bajás la inflación, vas a bajar un poco la pobreza y vas a aumentar el poder adquisitivo de la gente. En un esquema democrático. En un esquema de tiranía ya puede pasar cualquier cosa y seguramente vas a tener un país para 4 millones en lugar de para 46. Exacto. Bueno, Fabián Medina, economista, como siempre muchísimas gracias por explicarnos esto. Buen fin de semana. Igualmente. Estamos al habla. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias.